Por su peligrosidad, por su violencia y habilidad para evadir la justicia, 13 son los delincuentes más buscados en la Ciudad de México y pueden estar cerca de usted. Defraudadores, asesinos y secuestradores figuran en la lista de la Procuraduría Capitalina. No hay mujeres, todos son hombres y son peligrosos. Hay corruptores de menores y defraudadores que de atraparlos, y si fuera posible, pasarían más de 2.000 años en prisión porque esa sería su sentencia. Destaca en esta lista la inclusión aproximadamente del 20% de delincuentes vinculados con delitos patrimoniales como es el fraude. Por el daño social causado, están en la lista de los más buscados. Defraudadores, caso Publi3. Christopher Leiva Cortés y Guillermo Campos Andapia. Abuso sexual agravado. Luis Héctor García Carrillo. Pornografía infantil agravada. Rafael Muñiz López, el lobo siberiano. Corrupción de menores. Ramón Salvador Gámez Martínez. Homicidas. Eulíces Mauricio Ortiz Vázquez, Antonio Sánchez Ponce, Manuel Jorge Villalón, el Coti, Miguel Alberto Rey Gil, Miguel Ángel Galindo Sea, Oscar Ricardo Gordoa Rodríguez, el Calavera. Secuestradores y homicidas. Juan Enrique Madrid Manuel, Ramón Ángeles Ríos. Por el rastro de sangre a su paso, se conoció que los asesinos y secuestradores más buscados pasaron por colonias como La Guerrero, en la delegación Huautemoc, y El Hoyo, en Iztapalapa. Esos son los delincuentes que yo creo que a la sociedad nos interesa más que nada que sean capturados. Esos criminales que a veces se esconden en sus barrios donde se sienten protegidos, pues a veces salen de esos hoyos a los dos meses, ni siquiera a los dos años, sino a los dos meses y empiezan a andar como si nada hubiera pasado en su vida. Aún les temen quienes fueron sus vecinos y saben que van a regresar, como fue el caso del descuartizador de Mosqueta. Y pues uno se queda y dice, ¡Oh, vale! ¿Cómo es posible, no? ¿Cómo es posible? Sí, ¿no? Y era hasta amigo de mis amigos y todo, y yo, ¡oh, vale! Sí, no, ya va a ser barbacoa. De cuartos y vecindades como esta, salieron criminales como el sádico, Raúl Ociel Marroquín, homicida y secuestrador. El sádico, el sádico estuvo, era el más buscado de los de aquí, en el 2005, sí, en el 2005, y lo capturaron. Otros salieron de prisión para reincidir. Le tienen miedo a la gente del hoyo, de que, como dice usted, han salido de la cárcel, y cuando ya dicen, ya, ya salieron de la cárcel, es cuando más miedo nos da, porque andan libres, ¿no? Si lo reconoce, denúncielos, no hay recompensa, no se les acerque, ni los encare. Ese es trabajo de inteligencia exclusivamente de las autoridades. El paso del tiempo hace también que el criminal, el buscado, que el aprendible, se confíe, y diga, ya, no me gustan, o empieza a tomar confianza, empieza a tomar, entonces vuelve a aparecer. Juan Antonio Cruz, Proyecto 40.